La responsable de la oficina de Dirce Tour Chincha, licenciada Liliana Galvez, nos habló sobre esta importante fecha, como es el Día del Guía de Turismo, resaltando la labor que realizan dichos profesionales. Asimismo nos dio algunos alcances de las actividades que se preparan en la provincia de Chincha por las próximas fiestas patrias. Sí, bueno, sí, hoy día 12 de julio a nivel nacional se celebra el Día Nacional del Guía Oficial de Turismo. Bueno, acá en Chincha tenemos a la institución educativa que forma a profesionales en esta carrera y hoy ellos han organizado este conversatorio sobre temas con respecto a lo que es el guía como profesional y el turismo acá en la provincia. Bueno, nosotros estamos acá acompañándolos en esta celebración con diversos temas. Bueno, hemos hecho una presentación de un video de lo que sintetiza lo que son los recursos atractivos de la provincia de Chincha y también dentro de nuestras funciones como Dirce Tour es el marco legal que nosotros como dentro de nuestras funciones tenemos la supervisión y el otorgamiento del carnet de guía oficial de turismo, ¿no? Bueno, en estos momentos se está llevando la exposición a través del área legal de la Dirce Turica. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el profesional que egresa de un instituto para poder ejercer la carrera de guía oficial de turismo, no? Y obviamente estar formalizado en nuestro sector. Bueno, si no es importante que se conozca la parte legal y también la parte humana, toda la experiencia que envuelve justamente a desarrollar esa profesión. Sí, hemos tenido dentro de los ponentes a una ya egresada justamente de esta institución que ya es una guía oficial de turismo que cuenta con su carnet oficial. ¿Cuál ella ha compartido sus experiencias en su labor actual que ella realiza, no? Creo que los jóvenes le han hecho las preguntas, las expectativas que ellos son como estudiantes cuando salgan allá a trabajar, pues, ¿no? Yo creo que es muy acertada la iniciativa que ha tenido la institución San Francisco de Asís para poder realizar este evento importante, ¿no? Un poco para motivar a los estudiantes que ahorita están en la carrera. Bueno, se acerca una fecha importante, Fiestas Patrias, como oficina de turismo en Chincha que se está promoviendo, ¿qué es lo que se puede, digamos, ofrecer a los turistas que vengan a nuestra localidad? Bueno, Fiestas Patrias, estamos viendo la organización de un festival gastronómico igual que el año pasado, con la Asociación Historia y Tradición Chincha Cuna de Sabores, ¿no? Eso todavía está en proyecto. Estamos tratando de solicitar el permiso para poder hacer la primera cuadra de la calle Santo Domingo. Bueno, estamos todavía en conversaciones con la presidenta. Finalizando, que es el cuarto domingo de julio, se celebra el Día Nacional del Pisco. Un poco apoyando a la oficina de produces, se debe llevar a cabo una cata, un evento de cata oficial por las celebraciones del Día Nacional del Pisco. También igual estamos tratando de, con el apoyo de los estudiantes de Guía Oficial de Turismo que ahorita están de vacaciones, salen de vacaciones, fortalecer un poco la caseta de información. Ellos van a estar ofreciendo información turística porque sabemos, según las estadísticas, que en esa fecha, pues, tenemos afluencia de visitantes, ¿no? Más que todo interno, que vienen de Lima, pues, no para el sur. Gracias. 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 Gracias.